Queremos darle una invitación muy especial a todo el cuerpo médico a que participemos desde el 30 de agosto al décimo encuentro conjunto con la Universidad de los Andes de Investigaciones. Tenemos un invitado muy especial, jefe de la salud global de la Universidad Internacional de la Florida, el doctor Rajiv Shuhari. Este encuentro ha tenido una especial preparación para que todos disfrutemos de los avances significativos de la investigación conjunta con la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe de Bogotá.